Carlos Marco pone fecha definitiva de lanzamiento a Child Dreams, su álbum debut y aquí vengo a comentarte todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en POP News, el canal de las estrellas. Muy buenas, Alex Saurin, Carlos Marco, que fue el primero en debutar tras la separación temporal del grupo, debutó con ese magnífico y electrónico y potente Sugar que nos encantó a todos y ahora por fin ha dado el tracklist que contendrá este primer trabajo discográfico Child Dreams que se lanzará el próximo 19 de mayo. Ya cuenta con portada también, que sale él tumbado así sobre una cama pintada en una pizarra y dándole un golpe al despertado con un martillo. Bueno, una portada muy adolescente, quizás al público al que se quiera dirigir y un disco que contendrá 11 temas y la verdad que tiene colaboraciones muy potentes. Obviamente su compañero de Aurium, Blas Cantó, tenía que estar en el disco y lo estará en la canción Even Angels, que ya se puede escuchar reservando el disco. Te puedes descargar directamente tanto Even Angels, que es la canción junto a Blas Cantó, como el otro tema que me ha apuntado por aquí, When the Mind Unders, o algo así, cariño, que es que no entiendo mi letra, fíjate que notorio me ha pasado esto ahora mismo en el vídeo. Pero bueno, 11 temas, de los cuales 9 están en inglés y 2 de ellos en español. Las dos colaboraciones potentes, una es Blas Cantó y la otra, Sweet California, estará colaborando en este álbum debut de Carlos Marco, que está, pues, mira, está empezando por todo lo alto, porque ya con colaboración con Sweet California, que ahora mismo es una de las, son un grupo de los más importantes que hay en España ahora mismo, y Blas Cantó, que también los tapen tanto con In Your Bed, pues, tienen todas las de ganar Carlos Marco con este debut en solitario. Yo le deseo toda la suerte del mundo, la verdad que Sugar suena muy bien y si el resto del disco suena igual de bien que Sugar, desde luego nos va a fascinar a todos. Hablaremos más adelante en el año de Carlos Marco de toda la promoción de este Child Dreams, ya sabéis que para ser informados sobre él, tenéis que estar suscritos al canal de las estrellas porque no vais a estar a la última hora en ningún otro lugar. Nos vemos en la próxima transmisión.